Yo esperaba algo bonito de tu parte Era un sueño que tocaba el corazón Yo soñaba con poder ser un gigante Era un sueño que veía tan distante Pero tu poder a mí me sorprendió Y es que él es fiel No hay nadie como él Su amor nunca tendrá final Y me redimió, con su amor me salvó A las sombras no vuelvo más Por tu amor, ay por tu amor yo vivo Por tu amor, por tu amor yo sigo Por tu amor, por tu amor yo libre soy Por tu amor, por tu amor yo vivo Por tu amor, por tu amor yo sigo Por tu amor, por tu amor yo siempre soy Y es que eres fiel No hay nadie como él No hay nadie como él Por tu amor por tu amor yo vivo Por tu amor, por tu amor yo sigo Por tu amor yo vivo, por tu amor Tu amor sorprendió mi vida, tu amor repitió mis sueños Por tu amor yo vivo, por tu amor Y es que eres tú mi gran amor Por tu amor, por tu amor yo vivo Por tu amor, por tu amor yo sigo Por tu amor, por tu amor yo libre estoy ¿Cuántos están alegres y gozosos? Amén